...de la actitud diamante, reconocimiento a los 50 años de vida institucional, bodas de oro. Esta es la presentación y descubrimiento de la invitación de la gestión 2020. Y para proseguir con lo que es este acto, también vamos a llamar a otro de los presentes para que nos pueda dar las palabras de conmemoración a los 50 años, bodas de oro, a cargo del arquitecto Elías Yusco Valdés. Por favor, arquitecto Valdés, lo invitamos a que pueda estar con nosotros y darnos la reseña histórica de lo que es los 50 años, las bodas de oro. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Gracias por la comida. Un saludo a la representación del Ministerio de la Policía de la Ciencia. A nuestro pasante, Mario Laura, a nuestro presente María Patricia. Mario Laura, presidente de Luis San Cáceres. Un agradecimiento a la prensa que está aquí y a nuestros fraternos que nos están acompañando. Esencialmente, las recién estudiadas que ya lo han dado, pero vamos a recordar unas cosas que esta fraternidad ha pasado. Son 50 años que están ininterruptiblemente en el gran poder. Decirles que esta fraternidad no es cantidad, si las de calidad somos una fraternidad antigua, nosotros entramos en el número 8. Esta fraternidad tiene este año un pasante y usualmente tenemos esa cantidad de pasantes. Generalmente, esta fraternidad a veces tuvo sus altas y sus bajas a todo este tiempo, pero siempre hay los fraternos y ex pasantes que levantamos en la fraternidad y seguimos que esta fraternidad continúe constantemente. Agradecerles a todos por la presencia y muchas gracias.